e iglesias cristianas solicitaron a la presidencia de la Cámara de Diputados la urgente aprobación del Código Penal. Los líderes evangélicos señalaron que hoy, más que nunca, el país necesita una legislación penal moderna y responsabilizaron a los políticos y legisladores de estar comprometidos con agendas internacionales para retrasar la aprobación de esta pieza. Ya fue consensuado en la Cámara de Diputados y luego consensuado en la Cámara del Senado luego devuelto. Yo quiero pedirle a todos los organismos, sobre todo al presidente de la Cámara de Diputados, que respeten al pueblo, porque el pueblo necesita un Código Penal que tenga lo que esta violencia necesita para ser detenida y castigada. Es tan triste que en un tiempo de tanta vulnerabilidad con el flagelo de la violencia como nos está arropando que no hay un Código Penal, sencillamente porque ciertas minorías quieren subyugar a las mayorías. Este Código Penal tiene 20 años dando vueltas en este Congreso y es un código ya de más de 100 años que necesita ser renovado. El país no puede seguir esperando este Código Penal. Han presentado sus inquietudes, las vamos a recibir, entendemos que sí, que este país necesita un Código Penal actualizado, porque el código que tenemos es un código de la época napoleónica, estamos hablando de más de 210 años y ya se ha consensuado casi todo, como decía el señor Tony Flaquer, se ha consensuado y se ha trabajado, no es un código perfecto, pero debemos salir del código y yo creo, nosotros entendemos que lo mejor es que se apruebe tal y como vino del Senado para que vaya al Poder Ejecutivo y sea promulgado. Los representantes del sector cristiano recordaron que el Código Penal ha perimido en múltiples ocasiones en las últimas dos décadas y estancaron también, o destacaron, que el proyecto actualmente depositado en la Cámara Baja respeta la constitución, la vida y la familia.